señores son las 9.29 minutos esta discusión muy amplia sobre la reforma, debates interesantísimos tanto dentro como fuera del aire vamos al congreso vamos al congreso Márgara Ramírez Márgara Ramírez señores, escúsenos Márgara Ramírez está en el congreso con Rubén Maldonado el rocero de los diputados del PRD y próximo presidente de la Cámara de Diputados del PLD del PLD y que tiene como uno de los puntos la ley que busca, el proyecto de ley que busca convocar a la reforma constitucional y ahora mismo conversaremos con el diputado y vocero de la bancada PLDista Rubén Maldonado Doctor Maldonado ¿cuál es el acuerdo? se habla de un acuerdo que existe o que va a haber entre el PRD y el PLD ¿conoce usted esto? Bueno, como ustedes saben hay una una diligencia que se vienen haciendo de varios días de un acuerdo electoral que existe entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana ese acuerdo lógicamente creará las condiciones para que la bancada del Partido Revolucionario Dominicano pues conjuntamente con la bancada del Partido de la Liberación Dominicana y la bancada del Partido Reformista Social Cristiano que ya ha anunciado públicamente su respaldo a la reforma pues eso provocará una cantidad de votos más que suficiente para ganar pasar el proyecto de ley que vamos a tratar en el día de hoy en dos lecturas consecutivas con los votos de una votación calificada de manera que nosotros saludamos esa esa alianza saludamos esos diligencias que se están haciendo para lograr esa unificación entre estas dos interesantes fuerzas políticas de la Nación Dominicana y que va en sintonía con lo que es el deseo del presidente Danilo Medina de un gobierno de unidad nacional un gobierno donde converjan todas las fuerzas políticas para poder tratar unido los temas más importantes de la Nación Dominicana Diputado se habla que en el acuerdo que hubo hace unas semanas entre el doctor Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina se busca usted buscaba ahora perpetrarse como presidente de la Cámara de Diputados no, no, no eso es falso en ningún momento durante todas las gestiones de ese acuerdo Rubén Maldonado hizo ningún planteamiento respecto a posiciones particulares y personales nosotros somos respetuosos y cada uno de esos acuerdos contó con la anuencia y la supervisión por mi parte del presidente Leonel Fernández naturalmente es mucho amigos han comenzado a hacer esos comentarios pero yo ni estoy haciendo diligencias ni estoy en campaña ni he expresado públicamente ni lo estoy expresando ahora que esté en esos menesteres que esté en esos trajines muchos amigos han hablado de ese tema pero no porque nosotros hayamos hecho ni estemos en una campaña de eso naturalmente yo soy diputado de la República y la única condición que se requiere para ser presidente de la Cámara es el diputado diputado ¿con cuántos votos pasará hoy entonces la reforma o la convocatoria a la asamblea revisora? yo puedo asegurar que pasará con más de 150 votos ¿con más de 150 votos? así será perfecto estas han sido las declaraciones del vocero de la bancada del PLD Rubén Maldonado nosotros estaremos en la sesión llevando continuidad a esta asamblea ¿qué tal? Ya, 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 ya.